Es una aventura conocerte, caminar y obedecerte y vivir por ti Es una aventura estar contigo, caminar y ser tu amigo y vivir por ti Es una aventura cada día, si te tengo a ti, si te tengo a ti Es una aventura, el mar puedo cruzar, camino sobre el agua, si tú conmigo vas Es una aventura cruzar por el umbral, que lleva a lo imposible, si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Es una aventura que no acaba, al confiar en tus palabras y seguirte a ti Es una aventura cuando creo, sin importar lo que yo veo, porque estás ahí Es una aventura cada día, si te tengo a ti, si te tengo a ti Es una aventura, el mar puedo cruzar, camino sobre el agua, si tú conmigo vas Es una aventura cruzar por el umbral, que lleva a lo imposible, si tú conmigo vas No puedo estar callado, responderé al llamado Te daré, mi voz, mis manos, mi fe Los pueblos no alcanzados, me escucharán de tu pato Quiero actuar, llevando tu libertad Brillarás, 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 brillarás Las culturas del mundo de ti cantarán Brillarás, brillarás Las naciones enteras te adorarán Brillarás Quiero obedecerte, ir contra la corriente Y seguir las huellas de tu verdad En los pueblos y aldeas, en edificios y escuelas Brillará la luz de tu libertad Brillarás, brillarás, las culturas del mundo de ti cantarán Brillarás, brillarás, las naciones enteras te adorarán Brillarás ¡Oh, oh, 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 Brillarás, brillarás Las culturas del mundo de ti cantarán Brillarás, Jesús, brillarás Las naciones enteras te adorarán Brillarás Brillarás, Jesús, brillarás Brillarás, Jesús, brillarás No quiero perder las cosas que me quedan por hacer Las cosas que me quedan por vivir en ti No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí Los sueños que me diste lograré por ti No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo Listo quiero estar Los dones que me diste voy a usar Los años que me has dado viviré por ti Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar Haré lo que me pidas, viviré por ti No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mis manos, aquí están mis manos, aquí estoy yo Aquí estoy yo No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Ayer te vi Fue más claro que la luna En mí no quedaron dudas Fue una clara aparición Me ha saltado el corazón Cuando te vi Ayer te vi Ayer te vi Después de buscarte tanto Antes de salir el sol Y pedirte que me dejes Ayer te vi 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 Te vi Ayer te vi Te vi Te vi Te vi en un cuarto de hospital Te vi Ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi Te vi Ayer te vi Estoy yo T members cuando te vi Ayer te vi Gracias por ver el video